El maestro ascendido Hilarion, es el maestro del rayo verde y se trató de un ermitaño y curandero de Palestina que introdujo el fenómeno de los monasterios en Chipre, se mantuvo por más de 20 años en el desierto, para prosperarse en su misión, curando a cientos de personas. En su última reencarnación en la tierra llevó a cabo aquello que había comenzado siendo el apóstol San Pablo, y en una reencarnación anterior fue Pablo de Tarso. Como apóstol de Pablo, su misión era escribir la doctrina de Jesús y transmitirla. Fue consagrado para recibir la doctrina espiritual. Maestra ascendida Nada, el significado de su nombre corresponde a la voz del silencio y refleja el retroceso de la personalidad a la nada, encabezando el camino para que emerja el ser crístico verdadero. Esta maestra ascendida es muy influyente y ha asistido a cientos de civilizaciones a crecer. Prestó la mayor colaboración a traer la enseñanza de la humanidad en compañía directa con San Germain. Maestro ascendido San Germain, fue un ilustre personaje conocido en Europa en el siglo XVIII. El nombre del conde significa hermano santo y también hicieron uso varios seudónimos como Condo de Marc en Venecia, Chevalier Chuenin en Pisa, entre otros. Fue conocido como el hombre maravilla de esa era. Su presencia en otros países lograba la inspiración en muchas personas en querer renovar el amor y la liberación. Por ello formaron núcleos de movimientos patrióticos para elevar a la humanidad fuera de las supresiones. Su color violeta significa la liberación, la transmutación y la consumación de todo aquello que no es lo correcto en la vida de un ser humano. Vamos a continuar aprendiendo más acerca de quienes son los 21 maestros ascendidos y su nombre para que tengan en cuenta al momento de hacer una petición. Ellos son San Francisco de Asís, que con el rayo amarillo representan a Kutumi, San Judas Tadeo, San Hilarion, que representó a San Pablo de Tarso, San Pablo, los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, Chamuel, Uriel, Ezequiel, San José, Santo Tomás Moro, San Juan Bautista, San Martín de Porres, Maestra Palas Atenea, Maestra Lady Rowena, el Maestro Pablo, el Veneciano, la Maestra Lady Mirvan, el Moria, Elohim Hércules y Elohim Amazonia. Los siete rayos simbolizan los siete principios más importantes en la humanidad y la naturaleza, mediante los cuales se manifiesta la divinidad. Ellos aparecen por primera vez descritos en la doctrina secreta de H.P. Blavatsky, aunque ya eran conocidos desde la antigüedad, al menos en una parte. Y de acuerdo a sus características, a los siete rayos se los divide a su vez en dos grupos, los rayos de aspectos, que son los tres primeros, y los rayos atributos, que son los cuatro siguientes. Los tres rayos aspectos son 1. Poder y voluntad 2. Amor y sabiduría 3. Inteligencia activa Y los cuatro rayos de los atributos 4. Armonía a través del conflicto 5. La ciencia y conocimiento 6. Idealismo y devoción 7. Orden y ceremonia Los siete rayos simbolizan todos los aspectos de la divinidad que se manifiestan en nuestro plano físico. Los primeros tres rayos simbolizan los tres aspectos de la divinidad, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras que los rayos desde el cuarto hasta el séptimo son todas las expresiones del tercer aspecto. Mediante ellos la divinidad se expresa y toma forma. Cada persona viene al mundo, en cada encarnación habiendo elegido uno de los siete rayos como guía e inspiración para llevar a cabo su misión en la vida. De allí que sea tan importante conocer cuál es ese rayo que nos ayudará a elevar la conciencia y a desarrollar todo nuestro potencial. De inmediato están muy resumidas las principales características de cada uno de ellos. Y si en verdad se desea profundizar en el tema, una cuidadosa meditación en cada llama, en cada color y las características de los siete rayos, le ayudará a conocer efectivamente a cuál de ellos pertenece y a descubrir sus principales motivaciones.